Y cuando el resultado salió, pues yo congruente con mis principios, lo respeté y reconozco que Héctor Quineda Santiago es el candidato de mi partido Morena en Puchitán. Lo reconozco plenamente, sabía que esas eran las reglas. En el caso del actual presidente municipal, pues yo creo que desde antes, desde el principio sabía que estaba violando la ley, porque la ley establece que hay que separarse del cargo de 30 días antes del día de la elección. Y eso se cumplió el 25 de marzo y dice expresamente, presidentes municipales. Como sabía que iba a perder, pues mejor se retiró antes de conocer el resultado para irse a otro partido, lo cual, lo cual, bueno, pues es respetable. Cada quien con su congruencia y su conciencia en cuanto a la otra precandidata, Gloria Sánchez López, pues se veía de mí.